Hola cobras, ¿qué tal? Iniciamos con las noticias de esta semana. Asus presenta un monitor portátil enfocado para videojuegos. La empresa asiática Asus dio un paso más presentando su monitor portátil enfocado al gaming, el ROG Strix XG17. Esta pantalla extra que podemos llevar en nuestra mochila posee un tamaño de 17.3 pulgadas, una calidad Full HD y una batería de 7.800 mAh. Según Asus, con ella podremos jugar de manera tranquila por 3 horas a una tasa de refresco de 240 Hz. Su soporte para dispositivos posee un margen bastante amplio para diferentes monitores, tanto antiguos como modernos. Asimismo, el tiempo de respuesta del monitor es de 3 milisegundos, una cifra promedio para las pantallas enfocadas al gaming. El monitor de Asus puede ser utilizado en diversos productos como consolas o celulares en diferentes aplicaciones. Apple detecta un fallo en las baterías de algunas MacBook Pro Retina de 15 pulgadas. Apple ha publicado una advertencia para todos aquellos poseedores de un MacBook Pro de la generación anterior. De acuerdo a la compañía, algunas unidades están resultando afectadas con un fallo en la batería que hace que pueda sobrecalentarse y suponer un riesgo para la seguridad ante un posible incendio. Apple no está dando una cifra concreta de las unidades afectadas, solo mencionó que se trata de un número limitado. Todos aquellos poseedores de estos dispositivos de la generación anterior deben consultar si su portátil está afectado y acudir cuanto antes a un Apple Store para que se les reemplace la batería sin coste adicional. Asimismo, Apple ha abierto una web especial de soporte donde podremos ingresar el número de serie de nuestro portátil y saber si está entre las unidades afectadas. WebRat y Amazon mantienen una carrera por liderar el desarrollo de drones de reparto. Amazon anunció una nueva versión de drone mensajero de su servicio Prank Air, autónomo y dotado de inteligencia artificial. La mayor presencia internacional de esta compañía frente a Walmart le otorga una mayor presencia mediática, lo cual genera una percepción de que Amazon es el puesto líder en esta carrera. Sin embargo, en realidad ha sido Walmart quien ha logrado superar a Amazon en número de patentes aprobadas con vinculación con el desarrollo de drones. Porque hace un año, el saldo final fue de 57 patentes contra 24, pero desde julio del 2018 el marcador está en 97 contra 54 en favor de Walmart. Asimismo, Walmart ha anunciado que realizará pedidos mediante comandos de voz en sus plataformas de hogar inteligente. Por otro lado, Amazon afirmó que su programa de entrega de mercancías mediante drones estaría en marcha en los Estados Unidos en unos meses. Libra es la nueva criptomoneda de Facebook. Facebook ya tiene su moneda digital para pagar por internet. Libra es el nombre de la nueva moneda digital basada en blockchain que estará apoyada por más de 100 grandes compañías financieras. Libra es la base, la moneda digital en la que se basarán el resto de servicios de pagos, entre ellos el de Facebook que se llamará Calibra. Calibra será una cartera digital que permitirá almacenar y utilizar la nueva moneda digital Libra, es decir, una plataforma de pagos para Facebook, Messenger y WhatsApp que existirá como aplicación independiente en iOS y Android. Al parecer, la red social planea reinventar el dinero y transformar la economía global, sin importar en qué lugar del mundo esté un usuario, podrá mover su dinero de manera fácil y barata con un simple mensaje de texto sin limitaciones de ningún tipo. Slack amenaza con desplazar al correo electrónico en los lugares de trabajo. Slack, la app de mensajería que rivaliza con los servidores tradicionales de correo electrónico, es un nuevo aspirante al trono que ocupan Google y Microsoft. Ofrece un espacio de colaboración organizado por canales donde existe mucha mayor transparencia y accesibilidad. Todos los trabajadores ven lo mismo y los nuevos que se incorporen tienen acceso directo a los proyectos en vez de una bandeja de entrada vacía. Slack funciona como un híbrido entre un servicio de mensajería instantánea y un servidor tradicional de correo electrónico. Otra de sus funciones es la organización de tareas y proyectos a través de dominios tanto públicos como privados. Estos además se muestran a través de una interfaz diseñada y teledirigida al entorno empresarial tanto para versión móvil como de escritorio. El reciente hackeo de la NASA fue usando una Raspberry Pi. El hackeo de la NASA en abril del año pasado sembró dudas sobre la seguridad informática de la agencia espacial. En dicho hackeo, el laboratorio de propulsión en JET expuso 500 megabytes de datos del sistema de emisión. Ahora, una revisión federal descubrió que el método de entrada de los hackers fue nada más y nada menos que una Raspberry Pi. La investigación de la oficina del inspector general reveló que una Raspberry Pi había sido conectada a la red del JPL sin autorización. Los hackers descubrieron la Pi y la usaron para entrar a varios sistemas de laboratorio y de DSN, la red espacial profunda. Los archivos tomados ilegalmente estaban vinculados a la transferencia internacional de tecnología militar y espacial, datos que son considerados como restringidos. ¿Cómo es la microcomputadora con la que hackearon a la NASA? Con el tamaño de una tarjeta de crédito y un costo de 35 dólares, la Raspberry Pi es una de las computadoras más pequeñas del mundo. No tiene monitor, ni teclado, ni ratón, pero la capacidad de su placa base ha sido un éxito en más de 14 millones de unidades vendidas por su capacidad en proyectos educativos de informática y en el control de procesos industriales. Y como ya sabemos, también fue usada como arma de hackeo, como informó la NASA. El Raspberry Pi se trata de una placa de microchips con puertos para conectarla a una fuente de alimentación y otros dispositivos como el teclado, el ratón, la pantalla, entre otras posibilidades. Su diseño es tan básico que forma parte de los ordenadores llamados de placa única. Existen varias versiones que se diferencian por características, como la memoria RAM, los puertos de entrada y salida y la capacidad de procesamiento. Estas fueron todas las noticias de esta semana, Coders. No se olviden de darle like a nuestro video, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima semana, Coders. ¡Chao!